Hace tres años que se muere el estado colonial, ahora ya es un estado multinacional donde se reconoce, son parte de estructurar los pueblos indígenas, originarios y campesinos de Bolivia y obviamente es un nuevo estado con todos sus pueblos en su conjunto, por lo tanto son tres años que recién pasan y bueno esto será hacia futuro, hacia toda una vida, ojalá toda una vida. Se está aplicando, de repente falta un poco de difusión, la gente ya lo conoce, porque hace un año era preocupante, nadie conocía la constitución, los pueblos indígenas peor todavía porque lo estudian cada día, entonces yo creo que ya hay un avance importantísimo en el conocimiento y lo que nos falta quizás es difundir a nivel internacional, ahí de repente cuando salimos o salen nuestros representantes no están haciendo un buen trabajo.